Carex Rieles de Cama para Adultos Mayores, Rieles de Cama para Adultos y Barra de Apoyo de Cama para Ancianos, Personas Mayores, Personas con Problemas de Acero Importado Rieles de Cama para Adultos Rieles de Cama seguros y resistentes para adultos mayores, personas mayores, niños pequeños o discapacitados para entrar y salir de la cama con facilidad. Simplemente coloca tu mano en la barra de ayuda acolchada y empuja hacia arriba para aliviar la tensión de tu espalda y piernas. Rieles de Protección de Cama que Evitan Caídas Barandilla de Cama 2 en 1 para personas mayores que pueden evitar caídas para personas que pueden rodar fuera de la cama. El protector de riel de cama de forma segura te mantendrá seguro en la cama. Ideal como rieles de ayuda de cama para personas mayores en riesgo de caídas. No más caídas de la cama Rieles de Cama para Cama de Tamaño Completo y la mayoría de camas de tamaño estándar. La barra de asistencia de cama se puede instalar tanto en los lados izquierdo como derecho de la cama. Para mayor seguridad, recomendamos comprar dos rieles de protección de cama para adultos. Seguro y duradero Construido con un marco de acero que puede soportar pesos de hasta 250 libras. Almohadillas antideslizantes resistentes para mantener el riel de ayuda de la cama seguro. Incluimos una correa de seguridad que asegura el riel de la mesita de noche en su lugar. Gran riel de cama para personas mayores. Sin montaje de herramientas Una manija de cama ayuda para personas mayores con botones a presión y pomos giratorios seguros que te permiten montar el riel de la cama en pocos minutos sin herramientas. Confía en Carex, un líder de confianza en rieles de cama para adultos y barras de cama para personas mayores. Opiniones destacadas de los Estados Unidos Exactamente lo que necesitábamos. Esta barra de cama portátil funciona muy bien. No se mueve mientras la usas, incluso sin conectar el amarre. Un artículo imprescindible para las patentes pos-operatorio para ayudar a entrar y salir de la cama.